Javier Milei llegó a Israel. Momentos después de bajar del avión, el presidente de Argentina anunció su plan de trasladar la embajada de su país a Jerusalén. Actualmente la embajada de la nación sudamericana se encuentra en Herzliya, cerca de Tel Aviv, donde se ubican la gran mayoría de las representaciones diplomáticas. El mandatario argentino afirmó al canciller israelí que con su visita quiere expresar su apoyo al pueblo de Israel y defender la legítima defensa del Estado hebreo frente a Hamas. El movimiento islamista palestino indicó que condena enérgicamente los planes del mandatario y agregó que dicho traslado sería una vulneración de los derechos del pueblo palestino a su tierra y una violación de las normas del derecho internacional. En su segundo desplazamiento al extranjero desde que asumió la presidencia en diciembre, Milei estará hasta el jueves en Israel y según su agenda no prevé desplazarse a Cisjordania ocupada. Este economista ultraliberal que en los últimos años se acercó al judaísmo y cuyo país alberga la mayor comunidad judía de América Latina, se reunirá el miércoles con el primer ministro Benjamín Netanyahu. También tenía previsto mantener encuentros con empresarios y rabinos y con familiares de personas secuestradas por Hamas, además de visitar uno de los kibbutz asaltados por los comandos del grupo islamista el 7 de octubre. Luego de dejar Israel, Milei viajará a Italia para mantener un encuentro con el Papa Francisco el lunes en el Vaticano y reunirse con el presidente italiano Sergio Mattarella y con la primera ministra Giorgia Meloni.